¡Hola! Bienvenidos a un especial de Navidad. Hoy haremos un popurrí de retos. Y tenemos invitados especiales, como Aroa... ¡Hola! ¡Jesús! ¡Hola! ¡Hola! ¡Jesús! ¡A Russo! ¡Acompáñame en la noche más! Y para finalizar, a Xavi, a un amigo del pequeño Nicolás. ¿Quieres money? ¿Quieres cash? ¡El pequeño Nicolás! ¿Quieres money? ¿Quieres...? ¡Sí, sí, sí, eh! Vale, entonces, si piérdanos... ¡Vamos allá! Vamos a empezar con el reto de 7 Seconds Challenge. Suena muy raro. Cámbiame de grupo. ¡Qué pensaba, que se lo hacemos a ellos! ¡Gilipollas! ¡Pues eso! A ver, ¿qué hay que hacer? ¡Señor camera! ¿Qué hay que hacer? ¡Mai! ¡Sí! y la clave de la clave y con las manos y tenéis que cantar la canción de españa y hacen las autoridades de españa de letra no tienen que tararear el himno de españa en 10 segundos 7 10 con el pecho a la mano en el pecho así sintiéndolo en el corazón el reto empieza en 3 2 1 2 nada más y esto ahora está bien por lo mismo nosotros habías de la vida Vale, jesús, ¿te sabes la canción de caricias, besos y mimitos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Joder Vale, si, hoy ya tenemos el reto Tienen que cantar esta canción Mira, tan locos en brazos como nadie ¡No, no, no! 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 Tomad por culo ¡Ven acá! ¡Cariño, ojo! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Canta! ¡Beses, caricias y mimitos! ¡Yo soy Tachito! Pensando, tramando A ellos, ¿no? ¿A quién? A nosotros ¡Lo veo! ¡Ya está! Ah, bueno, el reto ¿Consiste? Consiste en que Oscar tiene que coger esa bola de la... ¿Independentista? Y... ¡Cataluña independiente! Y... Tiene que estar... Dando... Eh... Dos besos Y decir... ¡Viva Cataluña independen! ¡Independen! ¡Visca Cataluña independen! ¡Visca Artur Mas! ¡Eso! ¡Mientras! ¡Le chupa la cara a Oscar! ¡Visca Cataluña independen! ¡Visca Artur Mas! ¡Cataluña independen! ¡Cataluña independen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey tío! ¡Qué asco! Van a tener... En ruso Va a tener que hacer una flexión por segundo O sea, hacer siete Con la aroa subido a sus espaldas Música Ada y Oscar está producido y coproducido y dirigido por los mismos productores de Panormal Space Adventure investigando el pan normal ¡Oh oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! ¡Aire! ¡Surt! ¡Cuidado! ¡Aire! 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 ¡Fuera! Aire No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.